El peinado de librito ya ha sido tendencia por dos años. Y es que se trata de un peinado que mientras sea bien llevado le queda a la mayoría de los hombres. Yo ya te he hecho otros videos aquí en mi canal hablándote de cómo hacer y llevar el peinado de librito, desde cómo peinarlo hasta cómo cortarlo. Y también a qué tipo de rostro les queda el peinado de librito. Pero hoy te hablaré de los cabellos o de los tipos de cabello que mejor le quedan el peinado de librito. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal en este momento si tú no te quieres perder ninguno de los videos que te estoy diciendo referentes al cuidado del cabello, cómo peinarlo y los tipos de peinados que le quedan a tu tipo de rostro y tu tipo de cabello. Y en esta ocasión, por ejemplo, los tipos de cabello que le quedan mejor el peinado de librito. Como todos sabemos, existen cuatro tipos principales de cabello. Lacio, rizado, ondulado y crespo. Dentro de cada uno de estos tipos de cabello existen subcategorías de tipo de cabello. Por ejemplo, lacio 1A, ondulado 2B o rizado 3C. Y así, con cada tipo de cabello existe un número y una letra, lo que nos indica el nivel de textura que puede llegar a tener o de forma que puede llegar a tener un cabello. Para que un peinado de librito pueda verse bien y lucirse y mejorar tu apariencia, lo mejor será que siempre tenga volumen, textura y movimiento. Estas tres características son primordiales para destacar el peinado. Por lo que si eres una persona de cabello lacio tipo 1A, que es el cabello más lacio y liso que existe, tendrás que apoyarte de ciertos productos y ciertas técnicas para peinar, para darle esta apariencia a tu cabello. Esto claro está si no quieres que tu peinado se vea simple y plano. Además que en su mayoría, el cabello tipo 1A suele ser cabello delgado o muy delgado, lo que haría lucir el peinado de librito aún más plano. Por el contrario, si eres una persona de cabello ondulado 2B, tendrás un cabello casi perfecto para que luzca este peinado. Ojo y muy importante, esto no quiere decir que las únicas personas que puedan llevar y lucir este peinado de librito sean solamente las de cabello ondulado o ondulado 2B principalmente. Pero sí suele ser un cabello con volumen y textura natural que puede lucirse más este tipo de peinados. Las personas de cabello tipo lacio 1C, por ejemplo, siguen teniendo el cabello lacio o liso, pero suele ser un poco más grueso su tipo de cabello, lo que les ayuda a tener un poco más de volumen y textura. Las personas con este tipo de cabello pueden hacerse el peinado de librito y no van a requerir mayor esfuerzo o gran cantidad de productos para lograr este efecto con textura, porque los va a hacer lucir muy bien su cabello natural. A pesar de que son de cabello lacio, pero simplemente cambiamos la letra, por así decirlo, que es lo que hace que el cabello tenga un poco más de forma, más de volumen y más de textura, muy importante para este peinado. El cabello o el tipo de cabello que no le recomiendo llevar el peinado de librito es el cabello rizado o el cabello crespo. Ya que tienes los rizos definidos o en su caso en el cabello crespo los rizos son muy pequeños, sería algo complicado darle el estilo de librito a tu peinado y a tu cabello, ya que los rizos harían perder la forma de la línea en medio, que es lo que da el estilo y el look al peinado de librito. El peinado de librito debe llevarse con el cabello medianamente largo, por lo menos debe llegar a la altura de los ojos, el largo de tu cabello, para que así se pueda lucir bien. Y que no solamente estemos llevando el cabello partido a la mitad y que no tengamos el cabello un poco largo. Por eso es muy importante tomar a consideración los puntos que te acabo de describir de los tipos de cabello y del peinado para poder llevarlo mejor. Y que tomes en consideración cada una de las características que te he dado de los tipos de cabello. En resumen, los mejores tipos de cabello que se le ve mejor el peinado de librito es el cabello lacio y ondulado. Pero dentro de estas características es muy importante tomar a consideración el corte de cabello que se nos hace, los productos que utilizamos para peinarlos, y la forma y el estilo que le damos al peinarlo. No porque tengas alguno de estos tipos de cabello, quiere decir que se te va a ver bien el peinado. Así que presta mucha atención a todos los otros consejos que te he brindado en mis otros videos de cómo peinar el cabello de librito, cómo cortar el cabello para peinado de librito, y cómo peinar tu cabello para el peinado de librito con los productos correctos. Para que de esta forma tengas los mejores resultados al momento de peinarte. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video. Espero que no te hayas ilusionado un poco. Si eres alguien que tiene el cabello rizado, por ejemplo, si eres alguien de cabello rizado tipo 3A, por ejemplo, aún puede ser que tengas un poco de posibilidades de llevar este peinado de librito. Va a ser un poco más complicado mantenerlo, pero aún así podrías experimentar llevándolo. Y es el muchachón que me puede seguir a mí en Instagram y en TikTok, porque es ahí donde te comparto más contenido, más consejos, más productos que podrías estar utilizando también en tu cabello, que te van a facilitar la vida. Así que ve y sígueme en este momento. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo, porque sin duda alguna te voy a facilitar la experiencia con tu cabello, ya seas cabello largo, lacio, ondulado, rizado, crespo. Toda esta experiencia de tu cabello te la voy a mejorar aquí con mis videos, así que suscríbete en este momento. Y no olvides dar like a este video para saber que te gustan los videos donde te hablo un poco más sobre los peinados, los tipos de cabello y cómo podrías estar llevando estos peinados que están actualmente de moda. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.